...de una jornada de lucha provincial con paro y movilizaciones por parte de la Asociación Trabajadora del Estado, del Frente de Unidad Docente, de la Asociación Judicial Bonaerense, asambleas de la CICOP y una multiplicidad de organizaciones sociales, estudiantiles, donde esta semana es, como decíamos, una semana de fuertes movilizaciones, fundamentalmente exigiéndole al gobierno del presidente Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal que haya un cambio en el rumbo socioeconómico, que se frene con el ajuste, que se haya políticas contra la pobreza y el hambre y que la represión no sea el camino para resolver los conflictos con la sociedad. Entonces, por eso, bueno, estamos hoy aquí frente a la carpa que instalaron los trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago en la previa de lo que va a ser la movilización a la Casa de Gobierno conjuntamente con el Frente de Unidad Docente. Con distintas acciones de todos los sectores, ¿están con alguna medida para indicarle al gobierno el rumbo económico? ¿No es el correcto? Exacto, y que el ámbito de la paritaria para nosotros sigue siendo fundamental, pero que esa paritaria sea una instancia de negociación y no de imposición del pensamiento de la política que quiere llevar adelante el gobierno, como por ejemplo ha sido la semana pasada el fracaso de la paritaria docente, donde una vez más se nos propone salarios por debajo de la línea de pobreza, incorporar sumas fijas a nuestro salario, como es el concepto de material didáctico. Entonces, el reclamo es que haya paritarias libres con seriedad y con responsabilidad para resolver los conflictos, que se reabra la paritaria de los trabajadores estatales comprendidos en la ley 10.430, que avancemos en el paso a la planta permanente de los trabajadores y en esta etapa que estamos del año, donde próximamente se va a comenzar a debatir el presupuesto provincial en la legislatura, entonces también ahí poder debatir con el gobierno cuáles son los recursos que se van a asignar para la educación pública, para la salud pública, para las políticas sociales y para la producción, como es el caso del astillero Río Santiago u otras empresas del Estado Nacional enclavadas en la provincia de Buenos Aires, como es Atucha, como es la situación de Panazul, de fabricaciones militares, las bases militares de Puerto Belgrano, de Punta Indio, de Mar del Plata, que necesitan ser reactivadas.